A ver, yo quise hacer la carrera de Capitán de Ultramar, y me lo prohibieron, por ser mujer. ¿Por qué no me acompaña? Va a tocar la orquesta y tengo que estar ahí. Después podemos seguir hablando en algún rincón. ¿Verdad? Bueno, ya está ahí inducido el lenguaje, ¿no? O sea, hay que hacer una parada interesante sobre el machismo en el ejército y en la marina, porque le prohibieron ser Capitán de Ultramar por ser mujer, así que hay que hacer un departamento de género nazi. Neonazi, ¿no? Como hizo Biondini, al final lo lograron, hicieron un departamento de género neonazi. Y tienen la cumbia feminazi, además, que se pliega la campaña de socializar el ejército para que cada vez haya más mujeres en la marina, en prefectura, en la policía federal, en ejército armada, aviación. Lo cual nos va a venir mucho mejor que tener científicas, ¿no? Que tener científicas, músicas, sociólogas, psicólogas, economistas, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Dejemos a los nazis con los proyectos nazis. Nosotros tratemos de hacer unos proyectos un poco más populares, en el sentido no demagógico de la palabra, que es el sentido que emplean ellos. Y sigamos esta investigación. Hasta el final vamos a ver a dónde llegamos. Gracias. Gracias.